Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron Fue pa' decirte, ya no te quiero Yo sentí que en mi vida se perdía en un abismo Profundo y negro, como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarle Era el último brindis de un bohemio con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Calló mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Perdiera su amor ¡Gracias! ¡Gracias!